Rusia e India desarrollarán cohetes de 300 milímetros para el Smerk MLRS. Rusia y la India tienen la intención de establecer una empresa conjunta para la fabricación de cohetes de 300 milímetros para el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Smerk según dichos de Vladimir Drozhov Director Adjunto Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar en Aeroindia 2017. El 9K-58 Smerk está diseñado para destruir varios objetivos, entre ellos blindajes, puestos de mando y centros de comunicaciones. Su alcance máximo es de 90 kilómetros. Además de los antiguos estados soviéticos, el sistema está en servicio con los ejércitos de Argelia, Venezuela, India, los Emiratos Árabes Unidos y Perú. El Smerk BM-30 puede disparar una gama completa de cohetes, incluyendo el 9M55K Cluster Munition Antipersonal, 9M55K1 Cluster Munition Autoguiado Antitanque, 9M55K4, 9M55K5E-E Fragmentación, 9M55FE Fragmentación, 9M55C Thermobaric, 9M528E Fragmentación. Gracias. 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 Gracias.